¡Ey! Y Tadic, Tadic que pasa de la punta del falso 9 que jugaba al centro del campo y arriba Tenemos a Nicolás Pepe que llega en sustitución de Davineres Tenemos a Cuyinsipromes y tenemos a Lautaro Martínez El que se cae del 11 es Marín, que pasa a ser suplente Tadic pasa al centro del campo y Lautaro Martínez va a ser nuestro 9 En cuanto a los suplentes tenemos a Bruno Varela, tenemos a Lisandro Martínez, Mazraoui, Edson Álvarez y Bayoture Todo igual El centro del campo para Santa María, Marín, que pasa a ser suplente y Eitín, se cae el aviat Se cae el aviat, que no sé si lo he vendido ya o lo tengo en venta No, creo que lo he vendido ya Y en cuanto a los delanteros tenemos a Braiz Mendes y Vande como jugadores de banda Y en punta Beluche, que ha salido en nuestro equipo filial, tiene 16 años Y tiene ya 74 de media, está muy bien Y creo que era un jugador que nos podía aportar realmente bastante No teniendo en cuenta que no tenía que pagar traspaso por él ni nada Tenemos una oferta de excesión por él, pero de momento no la vamos a aceptar Porque es un jugador que creo que puede ser realmente útil En cuanto a las reservas, De Jong, Ekelenkamp, Ekelenkamp está ya cedido, tiene que salir ahora De Jong está en venta, creo que estamos negociando un traspaso Y este GR lo he subido porque me dijisteis que empezase a subir jugadores del filial para venderlos En vez de para quedármelos Beluche, por ejemplo, es un jugador que tiene 20 y pico millones de valor de mercado Yo podría coger o venderlo y me saco 20 millones de la nada Pero como tiene una buena media, tiene 16 años todavía Le vamos a dar continuidad, ¿no? Y como esta es una serie a largo plazo donde vamos a ir cambiando de equipos y tal Pues creo que puede ser interesante darle oportunidades a Beluche esta temporada Y la próxima temporada, en el equipo en el que estemos, pues fichar a Beluche y seguir viendo esa progresión En cuanto a GR, como se pronuncia, tiene 68 de media y lo he subido para venderlo Para ver si se podía vender Lo he subido realmente para ver si se podía vender De momento ofertas por él no hay Bueno, decía que más o menos las cosas se mantenían igual Bueno, hay una oferta por Tadic, está negociada para ver si me llegan a pagar 30 millones Aquí tenemos la oferta de cesión por Beluche que les decía De Jong estamos negociando un traspaso de que el Ekelenkamp se va cedido Y llega un jugador Llega un jugador que es Samir Handanovic Lo hemos fichado por 8 millones, es el precio de la cláusula Va a cobrar 156.000, bastante menos de lo que cobra en el Inter Y es un jugador que tiene 87 de media Que tendrá la edad que tenga Que son 36 Entonces es un portero de 87 de media que va a subir bastante el nivel La idea ahora es vender a Bruno Varela Y evidentemente se quedaría sin sitio Por aquí vais a poder ver también a algunos jóvenes Que han salido en el filial y que los he cedido ya a otros clubes Y bueno, pues eso Por ejemplo Sergio Romero, Pinola, Suárez Tenemos a José Fonte, Losada Y no sé si me estoy dejando alguno Pero bueno, son algunos ejemplos De jugadores que han aparecido en el filial con más de 70 de media Y que ya hemos cedido En este momento tenemos 26 millones Pero el problema es que no tenemos nuestro presupuesto salarial La idea es... Bueno, Subasic lo he subido también al primer equipo Tiene una oferta de expresión Ahora veremos qué hacemos con Subasic Porque claro, está Bruno Varela por ahí Está también Kotarski Veremos qué hacemos Y aquí tenemos negociando a Barzagli, Jonás y Hummels De momento no puedo traer a ninguno No me llega el presupuesto salarial Pero son los 3 jugadores gratis más interesantes que he encontrado Y es posible que acaben viniendo si nos llega el presupuesto Y ahora ya sin más Pues tenemos partido contra el PSV En la Supercopa Londresa Y la vamos a jugar Vamos con el 11 11 para este partido Pues... No voy a hacer muchos cambios Porque veis que el espíritu está en 88 Así que no me conviene tampoco hacer mucho cambio Lo que sí voy a hacer es quitar a Quincy Promes Y poner a Bryce Mendes no A Bande tampoco No voy a poner a Valladolid en banda Vamos a poner a Bellucci Vamos a poner a Bellucci como segunda punta Y ahí tirado a la banda No me parece una mala idea La verdad es que no me parece una mala idea Vamos con esto A este primer partido oficial de la temporada En la Supercopa Londresa Solo hemos hecho un cambio a Bellucci Entra la banda izquierda por Quincy Promes Y vamos a por el primer título Konami Stadium No hay otro, eh No hay estadios de la Liga Londresa, eh No No, parece que no Konami Stadium Ajax, PSV, Noven Supercopa Londresa Johan Cruyff, Sal Vamos a por el primer título de la temporada Buena alejada del Autoro Martínez para Bandevec Y Bandevec que hace el primer No me lo creo, tío La defensa No sé por qué no han sacado ese balón El que estaba esperando el 5, tío Tengo la primera parte Vamos 1-0 de descanso En un partido que está siendo Realmente difícil De hecho, veis ahí El PSV tiene más posesión Ha tirado más Y estamos Estamos teniendo problemas, eh Estamos teniendo problemas, pero Confío en poder Mantener al menos este 1-0 Uy, Belushi Lo que ibas liando De verdad, tío El golazo que ibas metiendo En 90 Se acabó el partido Ganamos 1-0 al PSV En un partido Realmente difícil, ¿vale? Partido difícil Con pocas ocasiones Pero bueno, un gol Ha sido nuestro Ha sido de Bandevec Un gol que nos da La Supercopa Holanda El primer título De la temporada Partido difícil, eh Partido realmente difícil Pero la victoria Ha sido nuestra Y ya está, tío Y no hay mucho más dinero Vamos a ver la siguiente Porque Vamos a continuar Con este Con este mercado Que no está siendo malo No está siendo malo La verdad Es un mercado De clara mejora del equipo De ir a más Lleva Handanowicz 87 y media Lautaro Martínez Y PP con 85 Es un mercado De suma importancia ¿Vale? Dentro de De esta serie Aquí tenemos La presentación De Sabi Hatanowicz Tampoco la vamos a ver mucho Porque esto Esa tontería La verdad No hay No hay nada interesante Que ver ahí Carrera de director técnico Vamos al palmarés Para ver Que tenemos Una nueva Supercopa Ya son dos Una de cada temporada Y vamos a dar mensaje Porque tenemos La convocatoria De la selección holandesa Esto es verdad No lo había comentado Somos seleccionadores holandeses Tampoco hay mucho más que decir Entonces Acepta pagar Por Dusan Tadic Una cantidad De 30 millones Prácticamente Son 29.800 30 millones Por Dusan Tadic Jugador que ya ha bajado de media Jugador que Hizo una primera temporada Tremenda Seguramente fue el mejor De la temporada Vamos a ver eso ahora El Wessan también acepta Pagar por De Jong Llega Andanovic Llega también Subasic Subasic Rijem No Subasic El Subasic Real Hay negociaciones Con Kotarski Nos pide la cesión Jugadores que se marchan hoy Vale Pues ojo a lo de Tadic Ojo a lo de Tadic Ojito Ojito a Dusan Tadic Porque tiene 24.700 de valor Pagan casi 30 Tiene 32 años Ojo Ojo a Tadic Ojito con Tadic Porque puede ser que se vaya Kotarski Excesión de un año Si excesión de un año Voy a pedir un poco más Después Bellucci Esto no hay nada que hacer De Jong 5.100.000 Sinceramente creo que no van a pagar más Así que voy a aceptar con este jugador Y que se vaya Que se vaya ya Porque no No me interesa Voy a hacer una cosa vale Voy a hacer una cosa Espero que no Me moleste Demasiado 5.162.200 Por De Jong Vale Pues ahí está Ahí está vale A punto la cantidad Para tenerlo yo aquí en cuenta En mi historial De hecho os puedo comentar ahora mismo El balance total Contando la venta de De Jong Está en 17.215.100 euros En negativo Eso es el gasto que hemos hecho neto Vale Quitando El 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 total de ventas Al total de fictajes Que hemos hecho Vale Pues De Jong que se va Algo más Subasic Bueno Subasic Tiene aquí La oferta de cesión De momento no la voy a aceptar Vale De momento no la voy a aceptar Porque la intención es que Subasic Sea nuestro tercer portero Para eso necesitamos que Kotarski salga cedido Cosa que parece que va a ocurrir Y necesitamos vender a Bruno Varela Si no consigo vender a Bruno Varela Cenderemos a A Subasic Vale Pues tenemos 32 millones Hagamos cuentas Hagamos cuentas Echemos un pensamiento A ver que podemos hacer Con esto de De Tadich Si yo vendo a Tadich Mínimo Quiero un jugador de 84 de media Un jugador que sea Por lo menos un punto mejor Que Tadich No necesito Que sea joven Pero tampoco voy a fichar A un jugador de 28 años Porque sabéis que a los 28 años Los jugadores empiezan a bajar Tampoco de 27 Porque sabéis que aquí El cambio de edad Cada jugador no tiene su fecha Sino que El día 1 de enero Todos los jugadores Suman un año más Entonces Vaya a buscar jugadores Con máximo 26 Porque si fichas ahora Un jugador de 27 Que en enero Ya va a tener 28 A partir de enero Ya va a poder bajar de media Así que Un jugador de máximo 26 años Mínimo 84 de media Y yo creo que vamos a buscar Un medio centro defensivo Porque ahora mismo El centro del campo es Goretzka Que es medio centro Van de Beek Que es media punta Italic Que es media punta Entonces yo creo que lo más lógico Es buscar Un medio centro defensivo Vale Medio centro defensivo Máximo 26 años Mínimo 84 de media 38 jugadores De los 38 Ya sabéis que Pocos Van a ser medio centro defensivos Pepe ¿Qué tiene Pepe? De medio centro defensivo Me he salido No quería salirme Quería darle a Aquí A filtrarla por posición Para irnos a los Medio centros defensivos De verdad Porque estos no son Medio centros defensivos Aquí están los de verdad Evidentemente No voy a fichar una leyenda Así que las opciones Se reducen a Lucas Torreira Rodri Rubén Neves Y Leandro Paredes A estos cuatro jugadores Se reducen nuestras posibilidades Precios O valores 56 Torreira 94 Rodri 66 Neves 35 Paredes Cláusulas Pues Paredes no tiene Y los otros 102 131 87 Vale Está claro Que si yo quiero fichar A uno de estos jugadores Necesito pagar un traspaso Y no pagar la cláusula La opción Que veo más lógica En este momento Es la de Leandro Paredes 35 millones de valor Es el que menos valor tiene No tiene cláusula Y el único problema Que veo Es que el PSG No quiera venderlo El único problema Que yo veo con este jugador Es que el PSG No quiera venderlo Eh Puedo Intentar traer a otro Contando con el dinero De Tadic Son unos 30 Podría intentar Traer también Otro reina Siempre que hay El Arsenal Me lo venda Por una cantidad Cercana Esos 56 Que tiene de valor Pensaba que era Una llamada importante Y no Era de Vodafone Para venderme Una promoción De mierda Eh Bueno He aprovechado también Para bajar la cámara Que me he dado cuenta De que no lo había hecho Después del partido No sé de qué estaba hablando La verdad No sé de qué estaba hablando Pero bueno Yo voy a incluir En jugadores de listados A Torreira No sé si lo he incluido ya Y voy a incluir a Paredes Y Claro es que ahora mismo No puedo negociar con Torreira A ver Con Torreira No sé qué es lo que estaba comentando La verdad Eh Si me llegaría Si ven Nota Beach Para al menos Intentar negociar con Torreira Si el valor es Próximo a O si el traspaso Es próximo a Su valor de mercado Leandro Paredes No está convencido De que vaya a tener Un rol adecuado En nuestro club No pasa nada No pasa nada Vamos a hacer una cosa Estoy en el día del partido No estoy en el día del partido Vale Voy a poner a Goretzka Como medio centro defensivo A ver si así Paredes Está más convencido A ver si así Paredes Está más convencido Esto me lo dijisteis No sé si funciona Yo lo voy a intentar No pierdo nada Leandro Paredes Hola ¿Qué tal? Eh Me gustaría Que vinieses al equipo Vas a tener un rol De titular Vas a tener un rol De titular Parece que no se entera Pero bueno Yo le voy a hacer la oferta Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa Vale Eh Pongo 31 800 Que es lo que me puedo permitir En este momento Y si puedo permitirme A Leandro Paredes En este momento Pues ya está Pues fijo a Leandro Paredes O al menos Acepto lo de Tadic Y ya entonces Negociaría con Con Reina Lo que quiero asegurar Es que yo pueda tener Un jugador Vale En principio Si lo voy a poder tener Pero imaginaos Que el PSG No quiera vender Que le da igual Lo que ofrezca Que no quiera vender Pues entonces Ahí nos metemos En un problema Imaginaos que con el Arsenal En el Hito Reina Pues va a ser lo mismo Pues es por eso Que quiero asegurarme De tener alguna opción De tener un jugador Vale Eh Ya no por presupuesto Sino porque los clubes Quieran vender a esos jugadores Lista de convocados Con la selección Landesa No he mirado esto La verdad es que No he mirado esto Vamos a echar un ojo Así Rápidamente Rápidamente Bueno aquí Aquí empiezan a colarnos Las leyendas ¿Qué hacemos con las leyendas? Deberíamos llevar a las leyendas Debería dejarlas fuera Apartadas ¿Cómo Cómo Gestionamos el tema leyendas? Tío El Aligo Master del Barça Con la selección argentina Creo que estamos llevando A las leyendas Pero creo que voy a empezar A quitarlas Creo que voy a empezar A quitar leyendas Aquí estoy viendo yo Una cantidad de centrales Que Que no sé Algo Aquí hay un problema Aquí hay un problema Porque hay demasiados centrales No sé si he visto 6-7 centrales Quizás Vamos a intentar Llevar un lateral derecho Que solo tenemos Solo tenemos uno Zifuik Groningen En 22 años Venga me voy a llevar a este Y tenemos con esto Ah no Pues lo que nos faltaba Era el lateral izquierdo Vale pues Quito a TT Y me llevo el lateral izquierdo Van Anjol Habíamos visto por ahí antes Venga rápidamente Rápidamente Venga va Ritmo Ritmo Vale Van Anjol Pieters Danfries Zifuik Vale Centrales Van Dijk De Ligt De Brigg Aquí Me sobra Me sobra Daily Blink Me sobra Daily Blink Que puede jugar de lateral Pero no, no Me sobra Me sobra Arriba En que vamos a jugar En 4-3-3 Si no Si yo creo que en principio Vamos a jugar en 4-3-3 Yo lo que veo aquí son Muchos Muchos media punta Muchos delanteros Vale Depay puede ser el 9 Con De Jong de Segundo Y aquí hay que llevarse Jugadores de banda Aquí hay que llevarse Jugadores de banda Segundas puntas O algo así Vamos a ver que Encontramos Como interior izquierdo No me interesa Como interior derecho Pues tampoco es que me interese Demasiado Como media punta Tenemos a Teal 81 de media Bueno Ya es algo mejor Y un jugador de banda Vale, jugadores de banda Tenemos tío Tenemos a Berwyn Tenemos por supuesto A Quincy Promes Vale, me voy a llevar Estos dos Vale, me voy a llevar A Berwyn y Quincy Promes Por izquierda Por derecha Ahora echaremos un ojo Vale, pero voy a intentar Hacer esto un poquito rápido Que sé que habrá gente A la que no le interese Pero bueno A mi me interesa Tener una selección Es interesante yo creo Y además Es la selección holandesa Además ahora está Está en auge Arjen Robben En el Barça No vamos a contar eso Me lleva a Berguis Berguis Como se pronuncia No lo sé Y me quedaría A un extremo derecho Dan Jumann Mira Dan Jumann No sé quién eres No quiero ofenderte Pero es que no sé quién eres Me voy a llevar A otro extremo derecho Con segunda punta Tenemos a Robben Como opción Que de Robben Pasamos a Stengs Que es bastante peor Y en cuanto a segundas puntas Pues tampoco es que vengamos A ver otro mundo Y delante de los centros Pues tampoco Pues me voy a llevar A Arjen Robben Me voy a llevar a Robben Y ya está Centrocampistas Pues tenemos a Hendricks De Jon Vignaldum Strutman Van de Beek Nos faltaría uno Vamos a quitar a Daily Blink Y vamos a mirar Medio centro defensivo El mejor medio centro defensivo Que es 78 de media Me da igual quien sea Con esa media no me interesa Medio centro Mejor es 80 Bormer O Vilena Y media punta Media punta que tenemos Media punta es mejor El mejor estilo No sé quién es No sé quién es Steel Pero me lo voy a llevar Ya Ya está En principio Tendríamos cerrada La convocatoria Hendricks De Jon Vignaldum Strutman Van de Beek Arriba tenemos 6 jugadores Dos delanteros Dos de banda derecha Dos de izquierda Cuatro centrales Cuatro laterales Tres porteros Vale Esta selección Ya sí me gusta más Los dorsales ya los cambiaré La estrategia ya la pondremos ahora Cuando lleguen los partidos Y yo lo que voy a hacer ahora Es avanzar Sí Confirmo la lista Avanzamos Y seguimos con este mercado Seguimos con este mercado A ver qué se cuenta Anuncio de convocatoria De selección nacional El recién llegado Lautaro Martínez Supera las expectativas Pues No sé qué rendimiento Está teniendo Lo podemos ver aquí ¿Cómo está rindiendo Lautaro? Hombre Llevar un gol Y una asistencia En tres partidos No son malos números Pero hombre Superan las expectativas Tampoco me vendas Aquí la moto La convocatoria Esto no me interesa De Jon se va Vale Uno menos Uno menos Y de momento no hay novedades Con paredes Seguimos Seguimos Y ahora sí Seguramente lleguemos A el siguiente partido Que es el primero de Liga Es el primero de Eri DBC Vamos a por ese Primer partido Por esa primera jornada Primeros tres puntos en juego Y hoy tenemos inicio de Liga Capítulo 1 Vale ¿Qué? ¿Cuáles son sus sensaciones De cara a los primeros partidos? Empezar bien es fundamental Para poder aspirar al título Sí Ya está Pues acabo la rueda de prensa Ojo a la introducción De la TBC Supongo que la vimos la otra vez También Está bien la verdad Está bien La verdad es que es un detalle Pero está bien Está bien que te haga Un repaso de Todos los equipos de la Liga Vamos a primer partido ¿No? No hay nada No hay novedades Pues vamos a primer partido De momento Tadic sigue en plantilla Paredes Bueno El PSG no No contesta de momento Así que nosotros seguimos Una pregunta ¿Tengo algún capitán Aparte de Tadic? No Esto es un problema Solo tenemos a Tadic Como jugador Que pueda ejercer De capitán Eso es un problema Eso es un problema Que por cierto Hay que poner a Jandanovic Mira Con Jandanovic Ha subido el espíritu No puede De capitán No sube el espíritu Pero Ha subido el espíritu Solo de ponerlo a él Esto es un problema Porque si yo vendo Tadic ¿Qué hacemos? Vamos a tirar con 82 espíritu Esto es un problema Voy a guardar la plantilla Con Jandanovic Ya en el once Problema esto Es un problema esto Vamos a probar No sé cómo va a salir Este primer partido No sé cómo va a salir Este primer partido Pero Pero vamos a probar así Sin Tadic ¿Qué pasa sin Tadic? ¿Qué pasa sin Tadic? Esa es la pregunta ¿Qué pasa sin Tadic? Hombre Pasa que al RKC O al Witch Pues en casa Le ganamos 4-0 Pero ¿Qué va a pasar En partidos de Champions Sin Tadic? Ya no sin Tadic Sino un jugador Que como capitán Suba Considerablemente El espíritu No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar No sé si No sé si va a ser bueno Vender a Tadic Bruno Fernández Mejor jugador de Bruno Aquí se pega unas fugadas El peste El peste Se pega unas fugadas Tremendos Inicio de la liga Capítulo 2 ¿Qué va a pasar? Nuestra victoria Entusiasmo No nos relajemos Y sigamos jugando victoria Es lo que vamos a hacer O al menos Es lo que vamos a encantar Yo creo que nadie juega Para perder ¿No? La verdad Eh Ya empezamos con el rol Y con las mierdas Empezamos con el rol Y con las mierdas Es que Si te dejase la negociación De ponerle al jugador Mira vas a tener este rol Es que no te deja Y yo no sé Que es lo que está interpretando El juego Para que diga que Paredes Pues no va a ser titular Porque Paredes Sería titular en el equipo Tiene más media que Tadic Tiene más media que Dondebe Y el único que le supera Es Goretzka No sé si me rechaza Por el esquema No sé por qué me está rechazando Pero la cosa es que Paredes Ha rechazado Y que veremos cómo acabar esto Por eso Por eso No he querido vender a Tadic todavía Igual vendiendo a Tadic A Paredes Se le quita la tontería del rol Pero igual no Y nos quedamos sin Tadic Nos quedamos sin Paredes Y me tengo que comprar un jugador Que es peor que Tadic Es para calentarse Es para calentarse Ahora Julebas Oferta de cesión Del Buchaneva Pámena 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 Pedimos aquí un poco más Al Buchaneva este Y Julebas Que se irá cediendo en principio Ahora hay un problema Con Paredes Que no puedo negociar ahora Tengo que esperar Un día Para poder volver A negociar con Paredes Por cierto El PSG Pedía 38.800 El PSG Pedía 38.800 ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que vender a Tadic Si o si Si quiero traer a uno de estos jugadores ¿Qué hago? Me la juego La pregunta es esa ¿Me la juego? Mira Llevamos casi 35 minutos Casi 35 minutos Yo grabados No de vídeo Estaba anotando El traspaso de Katarsky Se me ocurre Dejarlo en el aire Y que vosotros en el comentario Me digáis Ficha Vende a Tadic E intenta fichar a Torreira O a Paredes O no vendas a Tadic Y ya está Te quedas con Tadic Que sube el espíritu como capitán Y ya está No sé Dejadme en comentarios Dejadme en comentarios Vuestra opinión sobre este tema La otra opción es mirar jugadores peores Pero no sé Para que vayan a mirar jugadores peores No A ver Vamos a echarlo en ojo Jugadores de 82 83 de media Aparece por ejemplo Endivia Aparece Bakayoko 43 y 51 de valor Tienen más valor incluso que Que Paredes Que tiene 84 de media Bueno No sé Dejadme en comentarios Vuestra opinión sobre este tema Debería vender a Tadic Debería quedármelo Ya que es capitán Y si no vamos a perder bastantes partidos Véndelo He intentado traer a Torreira Otro jugador No lo sé Dejadme en comentarios Vuestra opinión sobre este tema La verdad No tengo muy claro lo que hacer Quiero leerlos para el siguiente episodio Y nada más Vamos a dejar este por aquí Espero que os haya gustado Si veis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!